Ok que pase el camión Ok ahora si Bienvenidos guapos y guapas de Youtube Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión no es de Konosuba O de Seven Delicious como viene siendo habitual en el canal Es De que se atrasó Apex Legends Mobile Otra vez Pero bueno, porque traigo ahora video de esto Porque mi intención en un futuro Si mi cacala de celular no explota Es traer al canal Apex Legends Mobile Pero que paso, porque no ha salido Si iba a salir el 1 de marzo, pues me repito Se atrasó, hasta cuando Hasta el 7 de marzo Pero porque, aquí estamos en EA Latinoamérica Oficial Pero si realmente no te convence esta publicación Y lo entiendo También lo tienen en Respawn En los desarrolladores de Apex Legends Y todo ese rollo Pero te lo voy a leer primero en español Que dice Debido a acontecimientos mundiales Ucrania Hemos tomado la decisión de cambiar el lanzamiento regional limitado de Apex Legends Mobile Nuestra intención ahora es lanzar el juego en los países participantes El 7 de marzo Y ya Sería cansado a decir eso Realmente el lunes que viene Bueno, martes que viene Se atrasó Lunes o martes Vamos a ver el calendario A ver si podemos agiarlo tantito Ahí estamos Bien siendo El lunes que viene Se atrasó hasta ahí Y pues bueno En lo personal Entiendo un poco Que no es fácil A menos para el otro lado del charco Estar viviendo una situación Que viven ahorita ¿No? Pero pues También estaba esperando el juego Estoy un poco Desanimado por eso Pero pues es entendible ¿No? Al final del día Pues son cosas que escapan a nuestro control Y al menos esta es la forma Que quiero creer que tiene EA Aunque pues EA es EA Pero más que nada Respawn De poner de su parte Para Manifestarse en contra De lo que está pasando por allá ¿No? Pero bueno Más que nada Me causa curiosidad Las reacciones de la gente Al menos en la versión Latina Porque repito Es EA Latinoamérica Dice que falta Por ejemplo este señor ¿No? Que dice que que falta De respeto a los jugadores Y al fan de Apex Legends Podrían decir Desde hace días Que no saldrá Por el conflicto Que venimos diciendo Pero dieron fechas Y ilusionaron Eso Pues un poquito Si y un poquito No Porque han estado Haciendo pues una campaña Publicitaria Desde hace unos días Incluso Y decidieron pues Que no Que siempre no No sé que sea esto Pero ni me la voy a jugar Digo estoy Estoy viendo para Youtube Por qué publicarlo De último minuto Nos hubieran avisado Mucho antes Y no es la primera vez De un retraso Y lo entiendo Si porque pues Gracias a lo del Bichito 19 También pues Han tenido retrasos Constantes Digo La beta fue hace Casi un año La probé y todo Pero pues Seguía siendo una beta Pero Es más que nada Eso Dime tú O sea Las reacciones Al menos De este En este En esta publicación De iLatinoamerica Es más que nada Quejándose De que por qué No sale el juego Y por qué No avisaron Desde mucho antes Y es Los entiendo Pero me repito Es la forma Que tiene Al menos Esta compañía De expresar Su Su sentir Siento yo Quiero creer De lo que pasa En Allá No por Europa Pero vamos a agir Un poquito Ahora Lo que viene siendo La reacción De los que hablan Gringo Digo inglés Vamos a ver Vamos a traducir Porque Una vez más Otro retraso Al menos No es un gran retraso Pero aún así Sad Ok Parece ser Que es una reacción Similar También ya querían Jugar el juego Pues los entiendo También es como Que una forma De distraerse De lo que pasa Por allá O eso siento yo Pero Vamos a quitarse aquí Vamos ya por último Para resolver La última Pues entre comillas Duda del video Tal vez lo sepas Tal vez no Pero yo aquí te digo Que países Van a tener disponibles La versión De Apex Legends Mobile Van a ser solo 10 Es un Es un lanzamiento Bastante limitado Igual siempre puedes Intentar jugarlo Con un VPN Haría tú En lo personal Siento que mi teléfono Va a explotar Cada vez que es uno de esos Bueno Pero dice Ahora si aplicaría Que a partir de la próxima semana Los usuarios De iOS y Android Que residen En Australia Nueva Zelanda Singapur Malasia Filipinas Indonesia Perú Argentina ¿Por qué me salte México? Indonesia México Perú Argentina Colombia Van a poder entrar a jugar Apex Legends Mobile Lo cual pues Viene bien Digo yo ¿No? Esto es gracias al usuario Data Data K442 Ahí que está Pero bueno Es más que nada eso Expresarte pues Otra semana más Para jugar Apex Legends Mobile Y nada más Si te gustó el video Por favor deja tu like Me gustaría saber Si ojeas este video Tu opinión en la caja de comentarios Y Suscríbete al canal Para más contenido similar Pero bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video